En este vídeo veremos la instalación del kit de inicio de termostato inteligente inalámbrico con una conexión a relé. Esto incluye la instalación del bridge de Internet y el termostato inteligente detado. Debes conectar el bridge de Internet usando los cables de Ethernet y USB incluidos en el kit de inicio. Conecta ambos cables al bridge de Internet. A continuación, conecta el otro extremo del cable Ethernet al router. Y ahora, usa el cable USB con el adaptador de corriente y conéctalo a un enchufe de corriente. Una vez conectado a la corriente y al router, los LEDs del bridge de Internet comenzarán a encenderse. Cuando los tres LEDs estén fijos, significa que la conexión del bridge de Internet ha tenido éxito. Pulsa el botón Pairing para activar el modo de emparejamiento en el bridge de Internet. Para activar el sensor de temperatura inalámbrico, retira la etiqueta de las pilas en la parte posterior del mismo. Pulsa el botón en el sensor de temperatura inalámbrico durante tres segundos. Esto activará el emparejamiento y enlazará el sensor de temperatura inalámbrico al bridge de Internet. El receptor inalámbrico detado puede utilizarse tanto para instalaciones de relé como digitales. Para cablear este dispositivo, por favor consulta los diagramas de cableado en el manual del instalador. El ejemplo que sigue es una instalación estándar de relé. Abre el receptor inalámbrico y coloca los cables en los terminales correctos. Los terminales están marcados con NO y COM. Una vez hayas terminado el cableado, enciende de nuevo la corriente. Enchufa el cable de alimentación del receptor inalámbrico a la corriente. Los LEDs del receptor inalámbrico empezarán a parpadear y se iniciará el dispositivo. Por favor, espera 30 segundos antes de continuar con ningún otro paso. Pulsa el botón de emparejamiento del receptor inalámbrico para comenzar el emparejamiento. Esto se muestra con el símbolo de Wi-Fi. El LED del receptor inalámbrico empezará a parpadear rápidamente y comenzará a buscar la conexión con el bridge de Internet. Cuando se haya conectado con éxito, el LED se quedará fijo. Una vez el termostato inteligente esté emparejado y cableado, puedes probar la funcionalidad del termostato. Aumenta la temperatura del termostato con los botones táctiles en forma de flecha y espera a que la caldera encienda y los radiadores se calienten. Para terminar, disminuye la temperatura en el termostato inteligente y espera a que la caldera se apague.